Hola TechNautas, en el último vídeo de móviles económicos os dije que el siguiente vídeo iba a ser genial y espero que así sea, ya que os traigo 9 inventos geniales que querrás tener en casa para ti o para regalar. De todos los artículos que hoy voy a hablar os dejo el link en la descripción de este vídeo y en los comentarios, tanto si sois de España como del resto del mundo. Bien, pues en el puesto número 9 tenemos a Blue Fix, un invento genial que puede pegar tanto plástico, metal, cristal, piedra o cualquier cosa. Se trata de un pegamento transparente que después de darle con la luz azul que trae en su reverso, pega con total fuerza cualquiera de estos elementos. Después de ser utilizado se puede pintar, pulir o barnizar. Es ideal para trabajar sobre vidrio, cerámica, porcelana, mármol, piedra, metal o aleaciones. Wow, es un super invento, lo tendrían que haber inventado antes. Y hablando de pegamentos, en el puesto número 8 tenemos a Sugru, el primer pegamento moldeable del mundo que se endurece convirtiéndose en goma de silicona. Con él se puede hacer cualquier tipo de arreglo o invento, ya que se adhiere a casi cualquier cosa convirtiéndose en una goma duradera y tangible de un día para otro. Es ideal para todo tipo de proyectos tanto de interior como de exterior, ya que es resistente al agua, al calor, al frío y resistente a impactos. Sirve para pegar, unir, sellar, montar y crear. Y es aislante eléctrico hasta 24 voltios. Y también sirve para colgar cosas sin taladros, ya que es capaz de soportar hasta 2 kilos de peso. Ahora que ha llegado el verano, todos queremos ir a la playa, a la piscina o quizá a un buen río. Y con ello, o bien no queremos dejar nuestro móvil o pertenencias en la orilla, o quizá queremos hacer fotos en el agua. Así que en el puesto número 7 os traigo fundas impermeables para el móvil o diversas cosas. Un invento que me parece maravilloso, porque hace unos años atrás no sabíamos dónde dejar las cosas, si bien tenías que estar pendiente de la orilla todo el rato o dejarlo en la guantera del coche arriesgándote a que, bueno, ya sabes. Así que en el link os dejo varias fundas y rilloneras para este fin. No todo el mundo le gusta la playa. Sé que hay muchos de vosotros que sois amantes de la montaña. ¿Y quién no ha ido de pícnica a la montaña y parece que todos los bichos y moscas del lugar se han enterado? Pues en el puesto número 6 tenemos a Bug Assault, una escopeta que se rellena con sal fina y puedes matar a todas las moscas del lugar, además de pasártelo muy bien y demostrar tu puntería. Es un invento que me parece muy divertido y ideal para esos momentos en los que no queremos que los bichos nos incordien. La distancia es de 2 metros para acertar con exactitud. ¿Os ha pasado alguna vez que hay una pertenencia que nunca sabemos dónde la hemos puesto? Sean las llaves, bolso, las gafas, el móvil, etc. Pues aquí os dejo un gran invento que se llama Tile. Se trata de un gadget que se lo puedes poner a esa cosa que siempre pierdes y desde tu móvil harás que Tile suene y lo encuentres. Por lo contrario, si lo que no encuentras es tu móvil, pulsarás dos veces tu Tile y tu móvil sonará aunque lo tengas en silencio. Y por si eso fuese poco, si tu Tile está lejos, se conectará con otros usuarios de la comunidad y anónimamente te dirá dónde se haya tu posesión. Gran invento, sí señor. Además existe un Tile para mascotas. Bien, pues ya nos vamos acercando a los cuatro que están en primera posición y la cosa se pone muy interesante. Si te está gustando este top, no dudes en dejar tu like, ya que eso es bueno para el canal. Y si conoces algún otro invento, dínoslo en la cajita de comentarios. Así lo tendremos presente para otros vídeos, además de enviarte un gran saludo. Ahora sí, vamos a por el número cuatro. Los conectores de los móviles son algo delicado. Unas veces nos cuesta enchufarlos, otras lo ponemos al revés y sea como sea, siempre se acaba estropeando. O bien el cable o peor, la entrada de nuestro terminal y por lo tanto hay que llevarlo a reparar. Pues bien, con este invento se acabó sufrir por ese problema. Estamos hablando del conector magnético de carga. Tú pondrás la punta, tanto si es micro USB, como si es tipo C, como si es lighting, tan solo una vez. Y el otro extremo que tiene un imán se conectará solo, sin forzar la entrada. Este invento no solo protege la entrada de tu móvil que se estropea de tanto poner y quitar, sino que además lo protegerá de polvo e impurezas. Y yo esto lo considero un gran invento a un pequeño precio. ¿Alguna vez has querido tener el poder de Thanos? Pues en el puesto número tres te dejamos un gadget que no pasará desapercibido por nadie. El guante electrónico de Marvel Avengers de la casa Hasbro. Un guante con los dedos articulados y efectos de sonido auténticos de la película. Las gemas del infinito incluyen efectos de luz intermitente. Seis gemas para controlar el multiuniverso. Sin duda, un gran artículo tanto para regalar como para ti. En el link que os he dejado encontraréis el guante tanto de Vengadores, Infinity War, como el Dengame. Y ahora llega el turno para los que os gusta montar, descubrir, aprender y o compartir buenos momentos con los más peques de la casa. Porque en el puesto número dos tenemos a Airblock de Makeblock. Un giroscopio de seis ejes con sensor de ultrasonidos y barómetro. Con sus siete módulos combinables podrás crear diferentes tipos de vehículos, de aire, como un dron, de tierra, tipo vehículo o de agua, tipo Overcraft. Todos los vehículos se pueden llevar con dispositivos móviles tanto Android como IOS gracias a su intuitiva aplicación. Además, en el link os dejo tanto este extraordinario invento como otros robots de la casa Makeblock para que disfrutéis montando diferentes artículos. Y ahora ya toca hablar del que está en la primera posición, pero aquí voy a hacer una pequeña pausa para deciros que en el próximo vídeo voy a traeros un documental sobre móviles que os va a encantar. Pero para poder verlo tenéis que estar suscritos al canal, pulsar la campanita y dejar el like en algunos de los vídeos para que no se rompa el algoritmo de YouTube y podáis recibir las notificaciones. Y ahora sí, ya nos hago esperar más y vamos a por el que está en primera posición. Bueno, pues en primera posición tenemos un aparato relacionado con estas fuertes olas de calor que estamos sufriendo aquí en España. Sí, sí, se trata de un aire acondicionado, pero no uno cualquiera. En principio, os quería hablar de el EVAPOLAR, pero he acabado descubriendo que a pesar de ser un producto caro, no es un aire acondicionado, como muchos dicen por ahí, sino un climatizador. Así que he cambiado este producto por uno mucho mejor y os traigo sorpresas respecto al precio. Estamos hablando del Olympia Explendid de la casa Dolce Clima, un aire acondicionado portátil de los más compactos del mercado y con capacidad de enfriar hasta 8000 BTU por hora. Este aire acondicionado es fácil de transportar de una habitación a otra gracias a sus ruedas giratorias. Tiene un control remoto, multifunción y programable con temporizador. Sus modos de funcionamiento son refrigeración, ventilación, deshumificador, modo noche para menor ruido y turbo. Y la gran sorpresa de todo esto es que os dejo dos links, uno de ellos es el precio actual y el otro con una rebaja de más de 200€ si sois capaces de esperar hasta el día 2 de agosto. Bueno, yo creo que vale la pena esperar unos días y ahorrarse 200€. Y ahora sí, ya toca el momento de marcharme, de dejar este vídeo. A todos vosotros chicos, un saludo gigante, mil gracias por apoyar los últimos vídeos, por poner comentarios y tal. Y poco más, poco más, que ahora sí, ya me voy a marchar. Espero que os haya gustado mucho este top. Si ha sido así, dejad vuestros super likes. Y si no estás suscrito al canal, pues adelante, así seremos más technautas y recibirás las notificaciones de nuestros vídeos llenos de amor y tecnología y todo eso. Así que ahora sí, sin más, un abrazo gigante y hasta pronto chicos. Deu.